Están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Están corriendo los extremos, quiero disfrutar la felicidad Yo les brindo mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da felicidad Que la vida es fortaleza, yo quiero disfrutar la felicidad No entiendo tanto, pero siempre se va Que mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da felicidad Que mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da felicidad Que mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da felicidad Que mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da felicidad Que mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da scholarships Que mi alegría, gusta cantarle al pueblo, les da felicidad ¡Suscríbete al canal!